Los Inmortales eran un regimiento elite persa de la Guardia Real que lucharon en las guerras médicas. El nombre de Inmortales viene de Heródoto, que los llamó los 10.000 Inmortales. Los propios persas probablemente no utilizaban ese término. El término, dado por Heródoto, también hacía referencia a su estrategia en la que si un soldado caía, otro lo reemplazaba haciendo la ilusión de que no podían morir. Tenían el sobrenombre de los Portamanzanas, porque la base de la lanza que portaban tenía la forma de esa fruta de oro. Heródoto menciona que los Inmortales eran una tropa de infantería pesada comandados por Idarmes, que mantenía siempre la cantidad de 10.000 hombres. Cada miembro muerto, herido o gravemente enfermo era sustituido inmediatamente por otro, razón por la cual en apariencia nunca morían. El regimiento solo aceptaba miembros persas y medos. Las armas de los Inmortales consistían en un escudo de cuero y mimbre, una lanza corta con punta de hierro y un contrapeso en el otro extremo, un arco y un carja con flechas, así como una vaga o espada corta. El uniforme del regimiento estaba compuesto por una tiara o gorra de fieltro, túnica larga con bordados, pantalones y una cota de metal. Su táctica habitual era la carga frontal contra el enemigo, mientras que los flancos en la retaguardia disparaban flechas como apoyo. Al regimiento le seguía una caravana de carros, camellos y mulas que transportaba a sus mujeres y sirvientes. Recibían una comida especial. Los inmortales participaron en las batallas de Maratón y Termópilas y formaban parte de las tropas persas que ocuparon Grecia en el año 479 a.C. bajo el mando de Mardonio. Alejandro Magno los derrotó en la batalla de Isos en el año 333. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.